Bueno, a continuación vamos a realizar la elaboración de un licor a base de albahaca. Los materiales a utilizar son aproximadamente 10 hojas de albahaca por cada 200 mililitros de aguardiente, anís estrellado, un frasco de vidrio y el aguardiente que cada uno desee. Bueno, el procedimiento, vamos a tomar las hojas de albahaca, las vamos a depositar en el frasco de vidrio y vamos a agregar el aguardiente. Es necesario que el frasco sea estrictamente de vidrio. Bueno, seguido vamos a agregar dos o tres estrellas de anís. Lo tapamos, vamos a agitarlo un poco y lo vamos a dejar entre 15 y 20 días en un lugar que esté seco y esté oscuro. Bueno, ya han transcurrido 20 días desde que pusimos nuestra albahaca a extracción. Lo ideal es dejarla un periodo mínimo de 15 días y un máximo de 25 días, ya que después de este tiempo no serán extraídos más las propiedades de la albahaca. Bueno, el paso siguiente es realizar los filtrados de nuestro alcohólogo. Entonces vamos a realizar acá dos filtrados. Uno con este colador de malla para retirar todos los sobrantes de la albahaca. Bueno, ahora a continuación vamos a realizar nuestro segundo filtrado. Lo estamos haciendo con un colador de tela y la idea de esto es retirar todas las partes más pequeñas. Bueno, este filtrado lo pueden realizar las veces que quieran hasta que tengan un licor totalmente libre de partículas. Si desean pueden usar coladores más finos. Bueno, nuestro último paso va a ser la elaboración del jarabe de azúcar. Acá ya tenemos nuestro licor totalmente libre de cualquier partícula de suspensión. Y vamos a hacer la elaboración del jarabe de azúcar. Este jarabe lo vamos a elaborar utilizando las mismas proporciones, tanto de agua como de azúcar. Y estas, el agua la vamos a atibiar. Esta ya está previamente atibida. Y le vamos a agregar el azúcar. La agitamos. Este jarabe lo que le va a proporcionar es cuerpo, brillo a nuestro licor. Vamos a agitarlo hasta que quede completamente disuelta en el agua. Finalmente, ya tenemos nuestro preparado de jarabe de azúcar. Como lo pueden ver, ya está totalmente disuelta el azúcar. Y se lo vamos a agregar al licor. Lo agitamos. Para que quede totalmente homogéneo. Bueno, finalmente, tenemos acá nuestro licor a base de albahaca. Lo ideal es que lo dejemos unos dos días después de agregarle el jarabe de azúcar. Y ya queda apto para el consumo. Se puede guardar en cualquier botella y su duración está alrededor de un año, como cualquier otro licor. Gracias.